¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. El día de hoy yo estoy súper, pero súper feliz porque les traigo un nuevo video. Y esta vez vamos a abrir un Furry. ¡Wow! Estoy súper, súper emocionada porque este Furry lo había querido desde hace mucho, mucho tiempo. Y el día de hoy se los traigo a ustedes. El día de hoy vamos a abrir a Cinnamon, a Canela da Pony. Miren qué linda está. La verdad es que me encantó y estoy fascinada con ella. Así que ya la quiero abrir, pero primero les voy a mostrar la caja y todo lo demás. Así que bueno, pues por aquí podemos ver el frente de la caja que se ve aquí, Cinnamon, pero animada. Y aquí está como un establo, aquí algunas cosas de ella. Dice que tiene más de 80 sonidos y reacciones y aparte contiene 26 accesorios de estilo. ¡Wow! Pero qué increíble. Porque para los que no saben, Canela es una Pony muy elegante y distinguida. Está muy, muy linda Canela. Le voy a dar la vuelta a la caja. Y miren el reverso de la caja. ¡Qué increíble está! Ok, de este lado dice que la cuides. Por acá dice peinala, ponla linda. Modo nocturno. ¡Wow! Puedes dormir con Canela. ¡Qué increíble! Ok, pues ya estoy súper emocionada por abrir a Canela. Y aquí dice abrir, así que vamos a abrirla de este lado. La verdad es que no quiero romper la caja porque está súper, súper linda, pero quiero sacar a Canela ya. Así que vamos a abrirla. Ok, amiguitos, pues ya abrimos esta parte que decía abrir. Y miren, viene esta cajita de Furril que no sé qué contenga por dentro. Y aquí se ve una parte de Canela. Canela creo que no se puede abrir por aquí. Solamente era para que encontraras esta cajita. Así que vamos a ver qué contiene. Ok, pues aquí está. Así que vamos a abrirla. Tiene aquí diurex, así que hay que quitárselos. Es como una caja del tesoro. Miren, como una caja de tesoros o un alajero. Yo pienso que es más como un alajero. ¡Oh! ¡Miren! Aquí están los accesorios, los 26 accesorios que trae esta linda pony. ¡Oh! ¡Oh my God! ¿Qué serán estos? ¡Qué increíble! Vamos a sacar todo y vamos a ver qué contiene. Ok, aquí tenemos este que viene en una bolsita. Así que vamos a ver qué tiene adentro. Y viene... ¡Wow! Viene un cepillito de manzana súper, súper lindo. Miren lo que lindo está porque viene rosita y la verdad es que me encantó para peinar a canela. Este está súper increíble. Y aquí viene otra bolsita de accesorios. Así que vamos a ver qué contiene adentro. ¡Wow! ¡Qué increíble! Miren esto. Miren nada más. Trae varios accesorios para ponerle a canela. Que son como florecitas, pero son como de tela. Están muy lindas, la verdad. Me encantaron y miren qué bonito. Y trae estas que son herraduras, pero fashion, para ponérselas. ¡Wow! Se va a ver muy estétic, la verdad. Esta es como una tiara para ponérsela en la cabeza. Así que bueno, miren qué cosas tan lindas encontramos en la caja. Pero ahora sí, vamos a abrirla. ¡Wow, amigos! No puedo creer lo linda que está. ¡Ah, mírenla qué linda que es! ¡Me encanta! Les voy a mostrar esto, que la verdad es que me encanta. Porque miren sus pestañotas. O sea, y aparte son de muchos colores. Y su cabello es color de rosa. Miren esto, qué linda está. Y, ok, color de rosa con rubio. Y la verdad es que está súper, súper linda. Lo que falta ahorita es ponerle y decorarla. Para que se vea muy, muy estética. Así que vamos a decorarla con las cositas que tenemos por aquí. Ok, amiguitos. Ya lo último que falta es peinarla porque está un poquito despeinada. Si pueden ver por acá, pero vamos a peinarla. Y, bueno, amiguitos. Es momento de darle la bienvenida a... ¡CINNAMON! ¡Oh, miren! Estamos aburriendo a CINNAMON. Así que vamos a jugar con ella. Miren, amiguitos. Es muy linda. Me encantan los movimientos. ¡Oh, nos acaba de guiñar un ojo! CINNAMON es súper, súper coqueta. Como pueden ver. Y, bueno, pues aquí tiene un sensor. Aquí en la espalda tiene un botón con el que si lo presionas, ella va a empezar a hacer movimientos como lo están viendo. Miren. Tiene un sensor ahí. Tiene un sensor aquí. ¿Se supone? Miren. Tiene un sensor ahí. Tiene uno aquí abajo de la boca. Le estamos aburriendo a CINNAMON. No es posible. Y, bueno, con la manzana, cepillo, también le puedes dar de comer a CINNAMON. ¿Ven? Y ahí ya come. ¡Uy! Bueno, pues ahí está eso. Y también puedes sostener aquí el botón y va a cantar una canción. Vamos a ver eso. ¡Qué linda! Realmente no la canta, sino que baila. ¡Ay! Me encanta. Es muy coqueta. Me gustan mucho los movimientos. Furril hizo un gran trabajo con esta yegua. Y la verdad es que me sorprendió algo de Furril que esta vez hizo. Yo he tenido varios Furrils desde hace mucho tiempo. Y todos los Furrils que yo he tenido usan baterías muy, muy grandes. Y esta no. Esta usó unas baterías pequeñas. Las baterías que suelen usar los Furril son demasiado grandes y son difíciles de conseguir. Pero ella usa unas baterías chicas y la verdad eso me encantó demasiado de esta nueva yegua de Furril. Y bueno, no solo tiene movimiento ahí. Tiene movimiento en las patas para que la puedas acostar. Miren, tiene esta opción para que se quede acostada. Y bueno, no es solo lo único que hace. Hace otra cosa que está de verdad increíble. Que tiene aquí abajo modo sueño. Ok, amiguitos. Pues ya está el modo sueño. En la parte de abajo donde la prendes y la apagas está el modo sueño. Y miren, esto es increíble porque sirve para los niños que luego no pueden dormir o necesitan un juguete para dormir. Y escuchen esto. Tiene sonidos como relajantes para dormir y esto está súper increíble. Y bueno, pues ya la despertamos y está lista para seguir dando mucha guerra y jugar contigo. La verdad es que este Furril vale mucho la pena. Me gustó bastante. Está súper divertido y muy interactiva para jugar y para pasar un buen rato con ella. Me gustó muchísimo. Y bueno, amiguitos, pues espero que a ustedes también les haya gustado esta Furril. Si tienen la oportunidad de comprarla, háganlo porque de verdad que es increíble. Más si eres amante de los caballos, te va a encantar porque yo soy amante de los caballos. Y la verdad es que estoy fascinada con ella. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden darle like. Suscribirte para ser parte de tu Instagram, familia. No olviden irme a seguir a mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y irme a seguir a mis otros dos canales, Los Chocos y Barg. Y bueno, bye. Bye.